¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Seguimos con el DLC 3, con las misiones secundarias. Inauguramos la temporada de llevar pijama elegante en el canal, y es que, aparte de este vídeo, vamos a empezar la serie de Grand Theft Auto San Andreas, donde todo el mundo quiero que vaya a darle apoyo, tanto a este vídeo como al Grand Theft Auto San Andreas aquí en el canal. Bien, hoy vamos a empezar con una misión nueva secundaria, os la voy a enseñar, así que mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal, y bienvenidos, como no, a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Suscríbete al canal! Han Absorbido y a Pequeño Boo, y aquí podemos conseguir la ropa de Kale, la peluca de Kale, tengo cosquillas en la espalda, diseños y cañones blaster, cositas blaster. Vamos a ello. Yo, lógicamente, en esta misión me tengo que llevar... A ver, en teoría debería de llamarme a Kefla y a Kaulifla. Es lo que debería de llevarme en esta misión. Vamos a ver si es... Si es posible, ¿no? Si es posible, sería espectacular. Podría llevar a Kefla, pero no quiero llevar a Kefla en esta misión. Prefiero llevar a Kale y a Kaulifla, que las veo bastante introducidas en el tema. Mira, ahora tengo dos Kales. Es que ahora tengo dos Kales, gente. La cosa es que tengo dos Kales ahí. ¿Vendrán los Booz aquí en la cámara hiperbólica del tiempo? Lo suyo sería luchar aquí en algún combate, ¿no? Bueno, entramos a Goten y a Trunks. Vamos a lanzar los dos rugidos gigantescos, que van a venir muy bien, ¿vale? De momento no me voy a transformar en Super Saiyan God, pero... Lógicamente, si activáis la campanita para más directos de Dragon Ball y cositas, se van a venir cosas realmente interesantes. Pero de momento no voy a transformarme en Super Saiyan God. No lo necesito. De momento no lo necesito. Hombre, ahora no está contando la vida, con lo cual... Vale. Entendía que el Super Saiyan... El Super Saiyan iba a estar temprano ahí, lo entendía. Vamos para arriba. Vamos para arriba, eso siempre es importante. Vale, Goten Super Saiyan. ¿Me lo veía venir? Lo que no se venía a abrir ni son Goten es esto. ¡Hala, me ha roto la resistencia! Voy a bajar abajo. Voy a meditar. Vale, se abre la compuerta del infierno. Es que si se abre la compuerta del infierno, gente... Madre mía, qué pantalla de carga más bonita. Es que la verdad es que se lo han trabajado bastante en Dragon Ball X9 vs 2. Pero bastante, bastante. Tenemos aquí a Super Buu. No nos va a costar este, ¿eh? Encima no le he dado, ¿eh? Encima no le he dado, gente. Bueno, con este todavía voy a aguantar el Super Saiyan God. Todo esto lo haremos en misiones secundarias, en directo, ¿vale, gente? En directo iremos compartiendo todas estas habilidades y diseños para conseguir. Porque hay muchos, y es muy difícil conseguirlos, todos de golpe. Por tanto, es importante que activéis la campanita, ¿no? Y si queréis ver más cositas en el canal secundario, pues bueno, siempre las podéis ver. Y siempre las podéis disfrutar allí, ¿no? Pero en el canal principal... En el canal principal hay también... Cosa linda, cosa ricolina, por así decirlo, ¿no? Bien, vamos allá. Vale. Perfecto. Uy, este Buu. Vale, se va afuera. Se va afuera. Gotenks también. Gotenks también. Cinco minutos de misión, iba a decir de fusión. Cinco minutos de fusión que han ido muy bien, ¿eh? De momento. Han ido muy bien. No tengo por qué utilizar de momento el Super Saiyan God, que es importante no utilizar el Super Saiyan God. De momento lo tenemos ahí a full equip. Ahora sí que creo que voy a necesitarlo, ¿eh? Ahora sí que voy a necesitarlo. Y es que no he dado a nadie. No he dado a nadie. Me voy al Super Saiyan God, gente. Me voy al Super Saiyan God. Ahí tenemos el Super Saiyan God. No me la juego con Gohan, con Monstruo Buu y demás. No me la juego, ¿eh? Medito. Siempre Rugido Gigantesco es una de las habilidades mejores que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero siempre controlando, ¿vale, gente? Siempre controlando. Controlando la situación, controlando a los compañeros. Ese es el tercero que nos vamos a eliminar. Ahí me ha dado. Buena. Fuera. Uno menos. Vamos a los otros. Vale, aquí tenemos que cargar energía. Cargar Ki. Vamos para allá. Todo está controlado, ¿eh, gente? No sé cuántos llevo ya. Vale, me falta uno más para reventar la saga. Bueno, la misión está interesante, ¿eh? Bueno, ahora supongo que vendrá el pequeño Buu, ¿no? Ahora vendrá el pequeño Buu. Vale, perfecto. Todos salen fuera. Me gusta esta misión. Me parece entretenida. Me parece entretenida e interesante. Que no todas las misiones podemos decir que parecen interesantes. Pero me parece bastante entretenida y bastante interesante esta misión. Gente, me parece bastante atractiva. Me parece una misión que... Me parece una misión que tiene sustancia. Tiene sustancia. Tenemos aquí al pequeño Buu. Vale, aquí lo que vamos a hacer simplemente es... Podría poner una cápsula de recuperación C. Vale, no se recupera nadie aquí. A lo mejor hay fase especial. A lo mejor hay fase especial. No lo sabemos. No lo sabemos. Si no le doy al compañero... Si no le doy al compañero... La cosa es difícil, ¿eh? Si no le doy al compañero... ese kamehameha rosa me encantaría tenerlo, no lo voy a tener nunca te lo comes, te lo comes, has medido mal compañero vamos a ver si nos desbloquean en el evento especial que sería espectacular que nos desbloqueas en el evento especial, creo que sí, creo que sí sabía yo Kaulifla y Boo me han sorprendido tienen bastante vida los compañeros aquí el Super Saiyan, el Super Saiyan God me parece realmente increíble me parece realmente una habilidad increíble, lo digo de verdad puede que el Super Saiyan Blue Evolution o Blue en la Lore digásemos en la historia puede que esté, digásemos más como sea más épico, tenga más poder pero el Super Saiyan God, gente, a mí me parece una de las transformaciones más épicas por la forma en la que se adquiere por la forma en la que se consigue me parece realmente espectacular y como este sea el bonus veo que es un bonus bastante floquito con Kale, con Kefla perdón, con Kale, con Gohan Adulto, con Kaulifla la fase final la veo un poco a ver, remate definitivo bueno, pues la habilidad en sí a ver, la habilidad en sí la misión en sí ha estado muy bien ha estado muy bien tengo que decirlo todo los diálogos son espectaculares vamos a ver si la hemos lanzado en Z pues en Z me ha gustado bastante ropa y peluca de Kale conseguiré todo esto diseño 137 cañón blaster y bomba blaster oye, espectacular, cañón y bomba blaster dos habilidades de una algo que me parece realmente increíble vamos a ver el diseño 177 la misión me ha gustado ha estado muy bien podéis compartir todo esto con un buen like porque sería realmente increíble me ha gustado, me ha gustado diseño 177 pues mira, voy a poner voy a poner pues nada chicos gracias por haber estado aquí gracias por haberme acompañado una vez más aquí en el canal como siempre mi nombre es Mark y ya sabéis tenéis mis redes sociales Instagram, Twitter me gustaría que me siguieseis en Instagram para llegar a los 10.000 sería realmente increíble así que nada gracias por estar ahí por acompañarme como siempre hacéis en esta gran aventura gracias chicos y hasta la próxima chao 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 chao